Fue con hipótesis de incendio en la estructura de calidad, en un incendio aparentemente en los aires acondicionados centrales. El personal de Protección Civil y Bomberos, lo utilizamos este tipo de simulacros para prácticas y generar un tiempo de respuesta menor. Lo que nosotros queremos alcanzar con el personal trabajador de las empresas, de nuestras oficinas, es generar una cultura de autoprotección y protección civil. Y esto para que a ellos, en caso de que llegue a haber una emergencia, sepan qué hacer antes con capacitación, porque previamente tuvieron una capacitación ellos, durante la emergencia, que ellos sepan cómo manejarlo, no correr, no gritar, no empujar, y después que viene la retroalimentación. Entonces es la manera que nosotros en la Protección Civil vamos inculcando al personal que sepan que las emergencias se manejan antes, durante y después. Bueno, el personal de Bomberos, ellos lo que tienen que llevar es, al momento que llegan a una empresa o a unas oficinas centrales, tienen que llegar al puesto de mando unificado, donde ahí se nos van a indicar cuál es la emergencia y con qué podemos apoyar a la empresa que está en riesgo. Una vez que identifican al personal y que solicitan el apoyo exacto, qué es lo que requieren, nosotros empezamos a desplegar mangueras, a hacer análisis de riesgo interno, análisis de riesgo externo, para poder combatir ya sea el incendio, poga de gas, dérame de materiales peligrosos, etc., según la emergencia que se trata. Mencionarles que en el Departamento de Protección Civil y Bomberos tenemos capacitación de la cultura de la protección civil, donde ahí nosotros les mostramos, más que nada, que existen brigadas que debe de haber en las empresas de primeros auxilios, búsqueda y rescate, evacuación, contra incendios, y que de alguna manera empezar por la capacitación, para que nosotros podamos decirles de qué manera actuar en las emergencias. Nosotros como Protección Civil queremos trabajar en la prevención y no en la reacción. ¡Gracias!